a Larisa Salazar y a su director que es Max Lemas. Muy buenos días, Larisa, qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Max, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El vaquero, ¿no? El vaquero va a estar aquí. El vaquero, fíjate que me llama mucho la atención porque en Caborca siempre, me cuenta mi hermana que fue a un museo en Monterrey y que hay diferentes vestimentos, así en Yucatán y que, pues, a ver, ¿no? De diferentes estados. De diferentes estados. Pero había uno que decía, o sea, no decía Sonora, decía Caborca. Era un vaquero, ¿no? Y en Caborca es una tierra de vaqueros que nos da mucho, mucho orgullo, además de ser vaqueros aquí y de ser gente que, pues, pues estamos aquí haciendo cosas en un lugar más caliente del mundo, además. Comprobado. Larisa, ¿cómo te está yendo en el DIF? Tienes un eventazo mañana, ¿no? Así es, pues, muy bien, nos está yendo, gracias a Dios. Este, van saliendo cosas y proyectos y todo para bien. Y sí, de hecho, sí, mañana tenemos un muy buen evento. Eso es unas pláticas que va a haber el día de mañana. Van a ser tres pláticas, una hasta las 11, que va dirigida a los jóvenes de secundaria. A las 4 de la tarde para preparatoria, universidad. Y a las 7 de la tarde dirigida, pues, adultos, papás, maestros, personas adultas. De qué se trata, se llama Soy Diferente, Más Salud, Menos Adicción. Sí. Y importante esto, Larisa, ¿alguna vez ya hicieron algo también en el Casino de la Suter? Sí, así es. Me estaba acordando cuando vi los flyers, pero esto es bien bonito porque tenemos que atender las adicciones. No hay adicción pequeña, ¿eh? No. No hay. O sea, que digan, no, yo nomás tomo café. Espérate, pero si eres adicto es el problema. Oye, yo nomás uso el celular. Esa es la nueva adicción. Así es, hay muchas adicciones y, pues, ahorita es muy importante porque, pues, todo está muy a la mano, ¿no? Sí. Aunque hay muchísima información, hay mucha, mucha información, en las escuelas también te dan, te informan, pero, pues, también hay mucho acceso, ¿no? Sí. Y a la vez te van confundiendo un poco, también internet te da muchas, te dice mucho, pero no es claro, pues, también a veces, ¿no? O a veces no escogemos la fuente, ¿correcto? Así es. Sí, entonces, es bien importante, pues, tener a los jóvenes, ¿no? O sea, informados de las adicciones, de lo que hay, lo que les puede pasar, pero sobre todo, ¿sabes qué, Luis? Se me hace muy importante los papás, los adultos. Sí. Sí. Informarnos nosotros como adultos, es ahí la parte más importante. ¿Quién está a cargo de esta información? ¿Quién estará? Ajá, mira, es una persona muy preparada, se llama Joaquín Oloño, él es director de un centro de rehabilitación, entonces sabe de lo que está hablando, lleva bastantes años dedicándose a esto. Entonces, lo padre también porque en alguna ocasión nos tocó a nosotros experimentar esa plática, estar nosotros como participantes, como oyentes ahí. Y lo padre de esto, Luis, es que no habla de algo que no conoce primero y también desde lo local, ¿no? Desde lo muy local que nos está sucediendo particularmente en el noroeste del país, qué sucede, qué está pasando, cómo se enganchan los jóvenes y, pues, sobre todo, información para prevenir. Mira, esto es muy importante, la prevención, lo que están comentando, Larisa y tú, Max, porque uno es padre de familia. Yo tengo chamacos adolescentillos que obviamente cometen sus errores, obviamente tienen sus fallas porque es propio de la edad, la madurez no les da. Bueno, si uno ya viejo. Sí, 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 padre. Ahora, un chamaco, sus criterios son totalmente diferentes. Sí, 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 y para lo que uno es, ay, se escandaliza, para un chamaco dice, pero así está el mundo. Exacto. O sea, ¿de qué te asustas? Exacto. Y uno le dice, no, es que no es normal. Entonces, ahí entramos los papás. Qué bueno que tienen esto a las siete de la tarde. La entrada es totalmente libre. Sí, libre, gratuita, los estamos esperando. Veo que tienen el apoyo, ¿verdad? De la Secretaría de Educación y Cultura. Así es. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquitito cómo lograron esto. Claro que sí, pues hemos hecho colaboración con las escuelas, principalmente a través de ellas, a través de los maestros, directivos, quienes se han mostrado muy abiertos y muy contentos de esta oportunidad. Incluso les estaremos apoyando con transporte para poder hacer llegar a los muchachos a la plática y también trabajando muy de la mano a través de las asociaciones de padres de familia, pues para que puedan aprovechar también esta última plática de las siete de la tarde, ¿no? De alguna manera son, los muchachos es importante, las dos pláticas de la mañana, pero también vemos como un objetivo tener mucha gente que esté informada en la de las siete de la tarde. Sí, así es, como te digo, es bien importante. Papás, maestros también, o sea, no nomás como papás, sino también queremos invitar a los maestros, que puedan ir, que escuchan, ¿por qué? Pues porque son muchas horas los que los alumnos pasan en las escuelas, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí es el primer, en ellos cae mucho y muchas veces los alumnos se abren más con un maestro que con los papás. O pueden detectar. O detectar, sobre todo eso. Sobre todo eso, ¿no? Sí. Entonces, también le hacemos la invitación, maestro, hasta cualquier adulto, ya sea abuelo, tío, o sea, no necesariamente porque si no tienes hijos, adelante, ve, o sea, esa información que te va a servir. A lo mejor no es en tus hijos, a lo mejor es en el hijo de algún amigo, o en alguien, así en algún familiar. Entonces, creo que sí es muy importante. Sí, dicen que cuando Dios no te da hijos, cuando Dios no te da hijos, el diablo te da sobrinos. Así que todos, todos estamos involucrados, ¿no? Así es, así es. Larisa, esto es muy importante porque, ¿cómo les nace esta idea de trabajar con un tema tan importante que son las adicciones y que a veces uno dice, bueno, eso no es un problema precisamente mío? ¿Tienen detectados ustedes algún número, una estadística del problema de la gravedad de las adicciones en nuestra localidad? Pues es que sabemos que las hay, o sea, lo vemos, sobre todo, pues ya ves, tenemos este, lo que es la procuraduría. Sí. Entonces, pues ahí te vas dando cuenta, ¿no? De la realidad. Exacto. Y es, entonces este programa, esta plática, Soy Diferente, Más Salud, Menos Adicciones, la trae el Diff Sonora, el voluntariado Diff Sonora, han dado por todo el, por todo el estado. Entonces, como, como dice Max, ya nos tocó en una reunión a nosotros, lo presentaron, presentaron la plática y, y pues sí estuvo, como adultos estuvo fuerte. Entonces, desde entonces dijimos, tenemos que llevarla, tenemos, o sea, es ayudar, apoyar, ¿no? O sea, a la comunidad, a los padres de familia, sí a la sociedad. Entonces, este, pues ya veníamos queriéndola traer, pero pues no se habían dado los tiempos, o sea, de esta persona, porque como te digo, hay un calendario y pues nos tocó. Qué bueno, qué bueno. Eso quiere, eso quiere decir entonces, Larisa, que tienen muy buena relación. Cambiaron de directora del Diff, ¿no? Sí, ahorita está como encargada de despacho, está, es contadora, es contadora, es la que está a cargo y también muy, muy, muy dinámica, muy, muy linda persona. Me ha tocado coincidir con ella, ella estaba a cargo del voluntariado de, de Diff su honor, entonces, sí, es una persona muy, muy altruista. Pues, eso habla muy bien de lo que se está haciendo. Esto va a ser en el auditorio, además, municipal de Caborca, que está súper bien adaptado, muy digno, qué bueno, qué bueno. Me da tantísimo gusto. Me da tantísimo gusto. Un buen espacio. Sí, y me da mucho gusto cuando lo reabrieron, pues, lo reinauguraron ahí, después de muchos meses que estuvo clausurado, sabemos que es parte del trabajo, pues, mucha gente se espera con esto que está pasando en las calles, les digo, pues, hay que esperar, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer sacrificios, o sea, todo tiene una recompensa y, pues, de la noche a la mañana no vas a tener algo lindo, o sea, si vas a arreglar algo, pues, sabes que tienes que batallar. Y no nos hagamos a locos, recordemos que no nomás es el pavimentito, abajo está el agua, que estaba podrido, que tenía 60 años ahí eso y que nadie le entraba. Entonces, podemos hacernos simular que estamos haciendo las cosas por arriba, aunque abajo estén podridas, pero no, aquí se está haciendo todo el trabajo de ingeniería, que es para el beneficio de Caborca, pues. Claro, así es, para que se vea algo mejor, o sea, a como se ha ido mejorando todo, ¿no? Para que en 60 años alguien diga, pues, ya tienes 60 años, lo último que hizo fue de Caborca, me metí aquí. Ya me grita, ya me grita, ya me grita. Exactamente. La invitación está abierta, ustedes ya vieron esta plática, o sea, ustedes tienen la experiencia. Es muy importante que los chamacos vayan, acudan. Sí. Pero, ¿cómo va a ser esto? Porque son 500 personas, o sea, bueno, 550, 600, no sé cuántas que habrán ahí. ¿Cómo le van a hacer para la parte, porque son muchísimos alumnos, tienen algún criterio para qué alumnos van a ir? Sí, al inicio la de 11 de la mañana es para, del nivel secundaria. Pero obviamente no van todos los secundarios. Exacto, no, no, no. Y tenemos ya contemplados los 500 espacios del auditorio, así es. Luego la segunda, que es a las 4 de la tarde, es para nivel prepa y universidad. De igual forma ya hemos hecho, nosotros hemos tomado a las personas para que estén ahí. Correcto. Y al final la de padres de familia. Aún así, sabemos que va a haber algún espacio para alguien que diga, ah, es que yo no me anoté, a mí no me dijeron, yo no tuve, pero me estoy enterando aquí, quiero ir. Sí, es bienvenida, ¿eh? Ajá, correctísimo, ¿no? Pues muy bien. Sí, las mismas escuelas, como te digo, empezamos llamándoles, mandándoles información. Entonces ellos mismos nos dijeron, ah, ¿sabes qué? Van a ir tantos alumnos, nosotros llevamos tanto y es lo que estamos cooperándoles con transporte, porque pues para mover tantos alumnos no es fácil y no hay, ¿no? Entonces, pues vamos a brindar ese servicio, ¿para qué? Pues para que los jóvenes puedan... En las mismas camionetas del ayuntamiento. Sí, así es, Instituto del Deporte ahí está colaborando. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pues son los que ahorita están bien cuajados. Sí. Mueven una enorme cantidad de muchachos ahora este fin de semana. Se acaban de ir un montón. Sí, sí, no, no, no. Y muy dignos, ¿eh? Así. Muy dignos, digo yo, vi cómo viajan muchos otros lugares y no, pues los de Caborca. Sí, de verdad, de verdad, muy bien. Sí, ya tocaba, de verdad. Sí, me tocó que mis hijos también participaban en que iban y venían en copas y ¡ay, Dios! Era una tragedia, pero ahora no, muy dignos, muy uniformados, muy orgullosos. Eso habla muy bien del interés genuino que tiene la administración por atender a su comunidad, que es lo menos que puede ser la administración. Claro. Y cómo te has sentido, Darisa, en estos casi tres años. Pues bien, ahí ya, ya acoplada, te puedo decir, de repente todavía signo, pero pues todos los días se aprende algo y sí, muy bonito. Sí es pesado, o sea, sí es pesado, pero... Más lo que viene. Pero con muchas satisfacciones, ¿no?, que vas viendo, que puedes lograr, que puedes ayudar, este, no nomás por la gente, sino también servir en los mismos espacios del DIF, este, es muy bonito, la verdad, es muy bonito trabajo, sí, muy gratificante, ¿no?, sí. Sí, 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 Max, ¿cómo se vive el DIF? Yo me uno a lo que dice Larisa, uno tiene la idea de que cuando dice DIF, ¿no?, ah, sí, el DIF, pero poca conciencia de las miles de caras que tiene el DIF, es decir, las múltiples facetas que es el DIF, porque, digamos, todas las oficinas de administración municipal, cuando menos que es en lo que nosotros estamos, tiene un rubro muy concreto, ¿no? Cada una se dedica a algo en particular, y nosotros somos siete dependencias, que cada una hace cosas distintas, una atiende a personas para rehabilitación física, la otra lleva procesos administrativos de niñas, niños y adolescentes, de adultos mayores, la otra se dedica a estar en los, en el, un momento difícil que es la muerte, acompañar y dar un servicio digno y de calidad, entonces, eh, otra, a cuidar niños que, uno, unos niños que tienen papás que trabajan y que van a guardería, y otros cuidar niños que sus papás no los pueden cuidar en ese momento, entonces, es hablar de muchas cosas, y se me están quedando fuera algunas. Y puras partes muy sensibles de la vida de las personas. Sí, sí, sí. Apoyar con alimentos, este, con desayunos escolares, con proyectos productivos, o sea, y es un sinfín, y por ejemplo, en la oficina administrativa, que pues desde donde se desprende para todas las dependencias, ahí también, o sea, todos los días es, 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 recibir gente, que sí se le puede apoyar con despensas, con medicamentos, ay, que me dijeron que vinieran a que, que me iban a dar el, un pasaje, o sea, o sea, espérame, te podemos apoyar, te podemos ayudar, pero pues no todo el tiempo, no, no todo el tiempo. Hay medicamentos, este, pues que la gente nos donan, eh, gracias a Dios, o sea, va la gente que tiene medicinas que no ocupan, que les quedan, este, no las dan, ¿por qué? Porque ya saben, o sea, siempre hay muchas personas que van a parar, oye, que necesito para la presión, para el azúcar, para diferentes cosas, ¿no? Entonces, se trata de apoyar lo más que se puede.